¡Hacemos la diferencia! ¿Qué tal? Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches también en casa. Así es, vamos a iniciar con la ampliación de uno de nuestros titulares. En Melchor de Mencos, ni los muertos logran descansar en paz. Esto producto de las copiosas yunas. Noviembre es el mes que está sorprendiendo a los pobladores de la región norte del país, principalmente en Petén, donde se han registrado inundaciones severas en las últimas 24 horas. La época supone el inicio del frío, dejando atrás el invierno, pero en ese departamento la situación climática no ha variado con relación a las lluvias. Anoche se reportaron aguaceros que provocaron emergencias. El municipio más afectado es Melchor de Mencos. La Conred reportó que cinco viviendas resultaron con daños leves, 25 personas afectadas y cinco damnificadas. El agua ingresó a viviendas y comercios, provocando el temor entre los pobladores. Este día se trasladaron delegados de la Conred para evaluar los daños. No hubo reporte de evacuados y se les brindó asistencia humanitaria a los más necesitados. Otra de las sorpresas que se llevó la población de Melchor de Mencos fue observar cómo la lluvia hizo de las suyas en el cementerio general. Pantillones inundados, incluso uno de ellos arrastrado por la correntada. Hay que ver para creer, miren, solo imagínense la fuerza del agua para que una lupa sea arrancada de sus cimientos y aparecer aquí en la calle. De acuerdo con la Conred, esta situación climática prevalecerá en esa región del país hasta que se establezca la fase de frentes fríos que se tiene previsto inicie en los próximos días. Y a través de un decreto gubernativo se declaró estado de calamidad en las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza, ubicadas en Ciudad Peronia de la zona 8 de Villanueva. El presidente de la República se refirió al tema este día asegurando que el objetivo de la decisión es evitar una tragedia. La decisión fue tomada con base al informe de la Conred que desde el año 2001 declaró la zona como inhabitable. Es necesario evacuar a las familias que residen en los lugares en mención, sobre todo después del último deslizamiento de tierra ocurrido la semana pasada. Y el organismo ejecutivo también hizo público hoy los resultados obtenidos durante el estado de sitio decretado en 22 municipios del país. Según el organismo ejecutivo, el combate al narcotráfico fue uno de los objetivos de la implementación de un estado de sitio en los 22 municipios del país y que permitió resultados positivos. El ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, resaltó que los elementos del Ejército guatemalteco, con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil, incautaron decenas de armas de fuego, algunos de alto calibre, así como municiones y sustancias narcóticas. Además, desmantelaron narcolaboratorios y erradicaron miles de plantas de marihuana, principalmente en Izabal. Ralda estimó en 16.060 millones de dólares las pérdidas para el narcotráfico. Por su parte, el presidente de la República, Jimmy Morales, dijo que estas acciones no solo permitieron combatir a las estructuras criminales, sino también a posibles grupos paramilitares que operan en el nororiente de la República. El estado de sitio implementado hace 60 días derivó por el asesinato de cuatro elementos del Ejército guatemalteco en Izabal a manos de narcotraficantes, en el marco de una operación que los soldados preferían ejecutar en el store en septiembre pasado, cuando detectaron por radares el aterrizaje de una narcoavioneta en una zona selvática. Isaías Raimundo Bernal, de 24 años, caminaba por la entrada a la colonia Santa Rosa, en Escuintla. Al observar que un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil se acercaba, se puso nervioso y actuó de forma sospechosa. Los agentes, al percatarse, decidieron detenerlo y registrarlo. Le incautaron dentro de una lonchera 71 bolsas con marihuana y tres teléfonos celulares. Se supone que se dedicaba a la distribución de droga al menudeo. Fue trasladado a un juzgado correspondiente para que solvente su situación legal. Vamos a hablar ahora de hechos registrados sobre la cinta asfáltica. En Totonicapán, producto de un accidente, ocho personas resultaron heridas. La posible imprudencia y falta de visibilidad en la carretera pudo ser la causa de que un piloto que viajaba con su familia no se percatara que otro conductor venía sobre la ruta cuando se atravesó para cambiar de carril. Chocaron de frente y ocho personas, integrantes de las familias que viajaban en los vehículos, resultaron heridas al salir expulsados de los vehículos. La emergencia fue reportada en el kilómetro 196.5 de la ruta interamericana con dirección a Totonicapán. Según curiosos, una de las familias es originaria de San Marcos y la otra viajaba a Totonicapán. Los heridos fueron atendidos por cuerpos de socorro y trasladados al Hospital Nacional Departamental de Totonicapán. Y en otro tema, en las redes sociales circula un video con imágenes impactantes y muestran la delincuencia en nuestro país. En la zona 3 capitalina, en las cercanías del puente El Incienso, un usuario grabó el momento en el que un grupo de jóvenes asaltan a una mujer. Se supone que el vehículo en el que viajaba tenía desperfectos mecánicos y la obligó a estacionarse a orillas de la calle. Pasados unos minutos, tres sujetos se acercaron aparentemente para ayudarla. Enseguida la amenazaron, le robaron su bolso y huyeron tranquilamente. Y cambiamos el orden de las noticias. Expertos del Incibume prevén que durante los próximos cuatro meses ingresen al país al menos una docena de frentes fríos. Se acerca el tiempo de comenzar a guardar las capas y paraguas y sacar los abrigos y bufandas. Durante los próximos días se dejarán sentir con más frecuencia los frentes fríos mientras caen las últimas lluvias en el norte del país, según expertos del Incibume. Se acercó un frente frío al norte de la península de Yucatán. Esto es lo que ha favorecido que, como es normal, se sigan presentando lluvias en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Para esta temporada fría, que para nosotros cubre de diciembre a marzo, pronosticamos el acercamiento de 12 a 14 frentes fríos. Esperamos que los meses más fríos sean diciembre y enero, de acuerdo a la climatología. Pronosticamos temperaturas mínimas para el altiplano occidental, departamentos de San Marcos, Totónica Pán, Quetzaltenango, parte alta de Huehuetenango de menos 7 a menos 5 grados, lo que es la meseta central, parte de Chimaltenango, con temperaturas de menos 3 a menos 1 y la ciudad capital con temperaturas de 7 a 9 grados. Entonces, es decir, el frente que nos está afectando levemente en estos días no es de esa temporada todavía. No es de esta temporada, sin embargo, para noviembre esperamos dos o tres frentes fríos, esperaríamos que la segunda quincena de noviembre sea aún un poco más fría. El experto recomienda estar al pendiente de la información oficial que se publica en las páginas del INSEBUME, especialmente si planea viajar a lugares fríos o ascender volcanes durante la temporada de fin de año. Actualización T13, amigo televidente, ha ocurrido un ataque armado en un municipio aledaño de Ciudad Capital. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos el detalle completo de lo que ha ocurrido, el resultado de esta balacera en un municipio aledaño de Ciudad Capital. No cambie, enseguida volvemos. Ya lo habíamos adelantado, amigo televidente, se reporta un ataque armado, esta vez en jurisdicción de Misco, específicamente en la primera calle, el numeral 7-24 de la zona 1 del referido municipio. Hablamos de una persona de sexo masculino que falleció en este lugar debido a que recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego. Ahí tiene usted ya las imágenes. Bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos preocupados después de escuchar las detonaciones. Ellos llegaron rápidamente, pero lamentablemente ya nada se podía hacer. La víctima había fallecido debido a la gravedad de las heridas. Tenemos reporte que fueron varios los impactos de proyectil de arma de fuego. En este momento, agentes de la Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios están a la espera de que lleguen ya los agentes del Ministerio Público, también todo el personal del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes. La persona fallecida ha sido identificada como Edgar Jefferson González Chacón, de 24 años de edad. También se tiene un operativo en este lugar, en este sector de Misco, para dar con los responsables. Ataque armado a esta hora de la noche. Lamentablemente, una persona fallecida. Esto ocurrió hace unos minutos nada más en jurisdicción de Misco. Y atención, porque vamos ahora al sur del país, ya que se registró otro atentado armado, ahora en contra de un piloto de autobús. El resultado es lamentable. El ataque ocurrió a un kilómetro de la terminal de buses de Nueva Concepción, Escuintla. El objetivo era el piloto de un autobús de los transportes de Esperancita. Pasajeros aseguraron que dos hombres en una motocicleta fueron los responsables. Ellos estaban esperando a orillas de la carretera. Conodieron de cerca la unidad de transporte. Dispararon en repetidas ocasiones. El piloto y un pasajero resultaron heridos. Este último viajaba en los primeros asientos del autobús y fue llevado por bomberos voluntarios a un centro asistencial. El conductor también fue trasladado al mismo lugar, con la diferencia de que los vecinos lo subieron a un vehículo particular. Ninguno fue identificado. Su diagnóstico médico es reservado, aunque quienes cubrieron la emergencia dijeron que ambos se encontraban en estado delicado. Tras el tiroteo, el piloto perdió el control del volante y el autobús se salió de la carretera chocando contra un árbol. Otros pasajeros recibieron asistencia en el lugar por crisis nerviosa. Y en otro tema, en la colonia Villalobos de la zona 12 de Villanueva, la Policía Nacional Civil realizó un operativo que permitió capturas y decomisos. Kelvin Antonio Chávez y Gabriel Ángel Maldonado, de la misma, ambos de 18 años, estaban acompañados de un adolescente de 17 y fueron sorprendidos con 29 bolsas con marihuana y municiones de distinto calibre. El Ministerio Público envaló todo lo encontrado para presentarlo ante juez competente en su momento. Los dos adultos fueron llevados a un juzgado del municipio en mención y el adolescente puesto a disposición de un juzgado para menores de edad. Y en el departamento de R. Taluleu, las autoridades localizaron el cadáver de un hombre con señales de violencia. En un sector conocido como Tierra Blanca, en Aldea El Shad, municipio de la central R. Taluleu, fue localizado el cadáver de un hombre con señales de violencia. Estaba con las manos y pies atados, amordazado y se presume que fue ejecutado por una herida que tenía en la cabeza. Cuerpos de socorro fueron alertados por los vecinos, quienes no daban crédito a lo que pasaba. A su llegada, los paramédicos indicaron que la víctima podría haber sido objeto de torturas por otras heridas encontradas en su cuerpo. No tenía documentos de identificación, por lo que fue trasladado a la morgue de la localidad como XX. En los tribunales de justicia, tres militares en situación de retiro fueron acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. En el juzgado B de mayor riesgo, se desarrolló la primera declaración de tres militares retirados acusados de violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Se trata de Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, César Noguera Argueta y Manuel Antonio Callejas Callejas, ex director de la sección de inteligencia. Según la investigación del Ministerio Público, habrían participado en 31 hechos de violación de los derechos humanos en 1982 en Quiché. La defensa solicitó que por razones de salud y seguridad, los militares no sean trasladados a la torre de tribunales, sino que comparezcan a las audiencias por enlace de videoconferencia. Y un verdadero caos vehicular fue reportado a la altura del kilómetro 67 de la ruta al Atlántico. Grandes filas se formaron sobre la carretera debido a que un camión remolcador volcó con dirección a Guastatoya, El Progreso. El piloto del pesado vehículo resultó ileso y fueron varias las personas que ayudaron a rescatarlo. Brigadas de Provial movilizaron con ayuda de maquinaria el vehículo, dejando solo una vía en ambas direcciones. Esto permitió el paso sobre el área tanto hacia la ciudad capital como hacia el norte del país. El presidente electo Alejandro Yamatey brindó detalles de su agenda de trabajo para esta semana y la coordinación de futuros proyectos. Durante su participación en un evento que fue organizado por la Cámara de Industria y Comercio guatemalteco-mexicana CAMICS, el presidente electo Alejandro Yamatey resaltó el interés de inversionistas del vecino país en concretar nuevos lazos comerciales. Hemos recibido en las últimas semanas a una gran cantidad de inversionistas mexicanos. Entre esta semana y la semana entrante vamos a recibir entre 40 y 60 más y yo esperaría que la inversión fluya a Guatemala y podamos generar más empleo. Otro de los temas anunciados es la solicitud de una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de edificios con opción a compra. Le pedimos ya, por ejemplo, para el Inasif que está gastando 50 mil dólares al mes en rentas a hacer su edificio y ya le pedimos a la municipalidad capitalina quien gentilmente nos proporciona el terreno para que se pueda llevar a cabo el edificio del Inasif con lo cual nos ahorraríamos 50 mil dólares al mes. La cuota que debería que pagar es mucho menor que eso y nos ahorramos dinero. Estamos viendo el tema de la ONCEC, estamos viendo el tema del Ministerio de Desarrollo que son ministerios que gastan muchísimo en alquiler pero sobre todo estamos viendo los alquileres de todas las instituciones del Estado para que los centros de gobierno sean más funcionales y le estamos pidiendo ya al BCI que nos abra una línea de crédito para los programas de arrendamiento con opción a compra que eso significaría no solo generación de empleo porque hay que construirlo sino que además de eso un ahorro sustancial en un tema que es preocupante en los presupuestos los gastos de funcionamiento. Por la parte el próximo jueves en Zacapa arrancará el gobierno de transición de puertas abiertas. Vamos al interior del país de jueves a domingo estaremos visitando arrancando en Zacapa lo que vamos a llamar un gobierno de transición de puertas abiertas tenemos reunión en Zacapa y Chiquimula son los primeros si mal no me equivoco el día jueves arrancamos vamos a tener reunión con todos los alcaldes han sido invitados los alcaldes de todos los municipios de cada departamento han sido invitados los diputados electos de cada departamento vamos a hacer la presentación del equipo de gobierno vamos a hacer la presentación de los planes de descentralización y vamos a principiar a levantar una encuesta una encuesta nacional pues realmente son dos una para que cada alcalde con su corporación municipal determine cuáles son los principales problemas que tienen en su municipio y la segunda es pedirle a los diputados de cada departamento que se pongan de acuerdo y elaboren también una encuesta de las necesidades del departamento a esto se suma la propuesta de cielos abiertos entre Guatemala México y República Dominicana con el fin de ampliar la competitividad y el turismo entre las tres naciones la invitación para que usted sea parte de nuestro diplomado en deportes y medios de comunicación recuerde que ya estamos a punto de iniciar el próximo 9 de noviembre esta es la oportunidad es la última semana de inscripción para mayor información se puede comunicar al teléfono 2410-3000 las extensiones 11-270 y también 11-431 este es un proyecto de Mentec y Universidad Regional de Guatemala con el apoyo de los canales de la televisión guatemalteca vamos a la pausa pero enseguida regresamos con más información no se va actualización T13 amigo televidente tiene que ver con reos de la cárcel de Cantel que van a enfrentar nuevo proceso es Samuel Orozco quien tiene los detalles Samuel adelante buena noche lo escuchamos hola Pablo y televidentes de T13 Noticias buenas noches y mucha atención en la siguiente información porque se ha capturado o se ha pues hablado de una orden de captura se les notifica y enfrentarán un nuevo proceso a cuatro personas en la cárcel de Cantel Quetzaltenango que es lo que está ocurriendo y escuche bien a qué se dedicaban ellos por favor los detalles los tiene el oficial Pablo Castillo vocero de la Policía Nacional Civil gracias Samuel muy buenas noches el trabajo articulado de dos unidades del Ministerio de Gobernación el sistema penitenciario y Policía Nacional Civil permite a través de procesos de investigación ubicar llamadas que salían desde la granja de rehabilitación Cantel esta ubicada en Quetzaltenango en donde se hacían llamadas a transportistas y a comercios de Jutiapa y también del occidente del país exigiendo fuertes cantidades de dinero a través de depósitos bancarios la modalidad de estas llamadas de extorsión era decirle a la víctima que le habían pagado que él era un sicario del barrio 18 de la pandilla de la Mara Salvatrucha o también del sicario de los Zetas para asesinar a su víctima y que él exigía una cantidad más fuerte de dinero para no ejecutar esta orden que había recibido las personas se vulneraban en su propia seguridad en cuanto a la información que publicaban en las diferentes redes sociales esto permite que se dirija a una requisa este día para poder ubicar a los responsables de realizar estas llamadas se recaptura personas que ya cumplían condena por el delito de plagio secuestro y delitos de extorsión identificados como David Quinteros López alias el Tijeras o el Tijerillas de 46 años de edad Carlos Fernando Hurtado Quiroz de 27 Tomás Morales Pérez de 31 y Aníbal Méndez de León de 41 el primero de los mencionados fue quien fungía como terrateniente de alias Rigo Rico y posteriormente él asumió el rol de cabecilla de esta estructura criminal dedicada a cometer extorsiones estamos hablando de los grupos de imitadores que constantemente informamos a la población que ha sido ellos llevados ya a los tribunales correspondientes correcto y que vale la pena mencionar a esta persona que alias Tijeras ya guardaba prisión y había recibido condena por el delito de plagio o secuestro entonces es parte de otro proceso que tendrá que enfrentar yo regreso al estudio principal Pablo gracias a Samuel Orozco por esta actualización T13 hablamos entonces de acciones positivas por parte de las fuerzas de seguridad y en otro tema tras permanecer durante varios días desaparecido las autoridades lograron rescatar con vida un turista alemán que se perdió entre los volcanes de fuego y Acatenango sano y salvo así fue encontrado este lunes Nagel Maximilian Deutsch un turista alemán de 26 años extraviado desde el sábado entre los volcanes de fuego y Acatenango su rescate se logró gracias al esfuerzo de un equipo multidisciplinario encabezado por elementos del ejército guatemalteco que se movilizó por tierra y aire hasta llegar a las faldas del volcán de fuego donde el turista fue localizado de acuerdo a la información oficial este hombre escaló el volcán de Acatenango ubicado en Zacatepeque sin guía ya cuando estaba en el proceso de retorno se desvió de la ruta afortunadamente contaba con su teléfono celular y a través de Facebook logró contactarse con un amigo solicitando apoyo este amigo hizo público el chat en el cual se lee cuando el turista alemán le pidió que le mandara algún número de emergencia de Guatemala además le escribió que si perdían contacto que por favor llamara a Guatemala para que pudieran rescatarlo tras ser puesto a salvo su rostro denotaba felicidad agradeció a quienes lo rescataron y narró cómo sucedieron los hechos ¿qué fue lo que ocurrió? ¿por qué te perdiste? entonces subí al volcán y para bajar tomé el malo camino entonces hay como tres montañas y yo fui en el medio y no en la montaña en el norte ¿qué hiciste para sobrevivir? ¿qué fue lo que comiste? ¿qué hiciste? entonces no comí nada no necesitaba comer y para agua era muy muy difícil entonces el primer día no tenía nada y esta noche estaba en una cueva y hay gotas de arriba y lo comí como por no sé dos horas o algo así y se preparó para evitar nuevos hechos de esta naturaleza la embajada de Alemania en Guatemala publicará medidas de prevención para el ascenso de volcanes bien continuamos hablando de acciones de la policía nacional civil y es que personal de esta entidad capturó a tres personas en la octava calle de ciudad San Cristóbal esta es la zona 8 de Misco Carlos Gustavo Estrada Perdomo de 18 años de nacionalidad hondureña Erick Aníbal Calabay Bosel de 18 y Ana Felipa Hernández de 24 ellos son presuntos integrantes de una pandilla dedicada al sicariato y al cobro de extorsión en comercios del sector les incautaron una pistola 15 municiones 4 de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y 4 teléfonos celulares ya fueron puestos y trasladados a juzgado competente para que solventen su situación legal nuestro corresponsal en Sololá Mario Guzmán le dio cobertura a un accidente de tránsito que dejó a dos personas heridas esto se reportó en la ruta interamericana Jorge Pinto Martínez de 58 años de edad y Reyes de Jesús López de 39 años originarios de Huehuetenango quienes viajaban a la ciudad capital sufrieron un accidente de tránsito sobre la ruta interamericana en el kilómetro 112 en jurisdicción de Chipolch y Chicasenango Quichí ellos fueron trasladados hacia la emergencia del hospital nacional estas dos personas pues se quedó atrapada dentro del pick up que pues presentaban fracturas y heridos en diferentes partes del cuerpo bomberos voluntarios y municipales trabajaron por varios minutos para rescatar a los tripulantes que se encontraban atrapados entre los hierros retorcidos la causa del accidente pudo haber sido que en este kilometraje los carriles son reversibles por la construcción del tramo carretero desde el departamento de Zololá reporta Mario Guzmán y los bomberos voluntarios atendieron una emergencia en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico encontraron a un adolescente lastimado y lo estabilizaron les dijo que había sido víctima de un ataque sin motivo aparente por personas a bordo de una motocicleta sin embargo los vecinos le indicaron que la policía que se trataba de un delincuente constantemente asalta e incluso entrega celulares a los comerciantes para después extorsionarlos por los que creen que se trata de una venganza en su contra los bomberos cumplieron con su trabajo sin importar de quién se trata y las autoridades pertinentes deben establecer la verdad sobre este caso y en otro tema familiares de Bayron Lima se presentaron a la comisión de la verdad para presentar su testimonio como personas agraviadas por la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala Patricia Corrado ex esposa de Bayron Lima y sus hijas Jocelyn y Natalia indicaron a los diputados como la CICIC la llevó a ser víctimas de persecución y desalojarlas de su hogar me quitaron todo mis hijas fueron despojadas de su patrimonio que Bayron había hecho mucho antes de tener ese problema verdad yo pues quisiera que me ayudaran verdad a que se investigue más a fondo todo esto que se investigue extinción de dominio que se investigue así sí porque fue manipulación de parte de ellos quitarme mis cosas porque yo no quise colaborarles a ellos yo no iba a mentir dar declaraciones en contra de Bayron si yo no no me constaba de nada verdad Bayron Lima sostenía una relación extramarital con Alejandra Reyes Ochoa quien es colaboradora eficaz en el caso Caja de Pandora y además fue conviviente el investigador de la CICIC Rogelio Ramírez Cartín hace poco salió la noticia de que Alejandra tenía una relación con este fiscal de la CICIC y entonces yo digo bueno qué objetivo tenía entonces la investigación si al final de cuentas la única beneficiada fue ella nos quitaron casas quitaron carros y al final lo material uno con trabajo lo puede volver a conseguir pero el daño psicológico no únicamente para las pequeñas de la casa que en ese caso eran ellas y los prejuicios que la gente le lanza a uno pensando que uno tal vez tiene algo que ver o porque llegan a llenar tu casa y a esos delincuentes y no es así simplemente fuimos afectados la audiencia continuó con la comparecencia del periodista Jorge Lemus quien realizaba un reportaje del capitán Bayron Lima y que en su investigación identificó como agentes de CICIC alteraron la escena del crimen entraron los señores de la CICIC a la guardia de prevención en la donde estaba el cadáver del señor Bayron Lima y lo desvistieron y procedieron a tomar fotos close up de los genitales del señor Bayron Lima esto lo hizo en específico Rogelio Cartín que da la casualidad que tenía un año de estar manteniendo una relación adúltera con la esposa de Bayron Lima entran inmediatamente después del asesinato los de la CICIC se van directamente con el taquero básicamente llegan a rescatarlo se lo llevan a su a su a su vivienda al rato salen con unas maletas y en específico con dos maletas aproximadamente de unas 15 centímetros de ancho y 60 por 30 en las cuales es mi contención honorable señor diputado que salieron las armas con las cuales eliminaron a Bayron Lima vamos ahora con un servicio T13 si en su disposición está el poder ayudar a la familia de este pequeño niño de 9 años hágalo ellos van a estar muy agradecidos los padres de Adán necesitan costear los gastos médicos de su hijo para mantenerlo con vida Adán es un niño de 9 años que recientemente fue sometido a una cirugía de pala arendido los pronósticos médicos eran los esperados durante el proceso pero en los momentos de la recuperación tuvo complicaciones ante un inesperado diagnóstico de hemofilia el centro de atención médica amor quien le donó la cirugía está teniendo que suministrar en el pequeño paciente factor 9 un medicamento sumamente caro que la madre de Adán no puede costear lo que pasa es que sus coágulos no se forman lo suficientemente fuertes para mantenerse y hasta formar costra y que cicatrice entonces lo que sucedía es que se formaba el coágulo pero después de dos o tres días se empezaba a disolver y es donde empezaba a sangrar nuevamente entonces si hubiera sido un riesgo para su vida la familia de Adán es originaria de la aldea del Durazno en Chiquimula sueña con la pronta recuperación de su hijo para que viva su infancia con normalidad y salud sin embargo buscan ayuda desesperadamente para poder pagar la medicina que su hijo necesita ya que es de escasos recursos y su salario está debajo del salario mínimo lo que hace imposible conseguirlo si es muy difícil porque como nosotros somos de escaso dinero y no podemos comprarlo ¿de dónde son ustedes originarios? el Durazno Chiquimula sí ¿el papá del nene? no está conmigo sí ¿está para usted sobra todo esto? sí solo yo ¿alternamente tiene que comprarle medicamento para que su hijo pueda continuar el progreso de la nación? sí me dijeron que siempre tiene que estar en el tratamiento y pues quiero yo que me ayuden pues para poder seguir con el tratamiento y vamos ahora con más información nacional producto de la imprudencia del conductor de un vehículo un motorista casi pierde la vida en Chimaltenango aunque sobrevivió para contarlo las heridas en su cuerpo son graves ocurrió en la zona central de Chimaltenango el protagonista de esta historia literalmente está vivo de milagro se trata de un motorista los testigos aseguran que viajaba a una velocidad moderada pero fue víctima de la imprudencia del conductor de otro vehículo viajaba en contra de la vía e impactó al motorista que salió expulsado y terminó bajo los neumáticos de un vehículo pesado las heridas son graves los testigos rápidamente buscaron auxiliarlo y en poco tiempo llegaron los bomberos la situación era grave y el objetivo era rescatar al hombre lo antes posible para tratarlo en el lugar y llevarlo a un hospital el impacto en su cabeza sin duda es lo más grave y afortunadamente lograron su rescate en poco tiempo ahora las autoridades pertinentes tratan de establecer con prueba científica si la versión inicial es verídica sin embargo hay que tomar en cuenta que toda vez se reporta el traslado de una persona a un hospital tras ocurrido un accidente de tránsito la policía nacional civil de oficio debe capturar y consignar a juzgado competente al resto de pilotos involucrados a juzgado a juzgado a juzgado ¡Gracias!